Buenas tardes, la verdad que sorprendidas con esta resolución, yo hubiese esperado que se declare fundado el pedido de mi padre y de su defensa de que se cambie su prisión por un arresto domiciliario. El pedido que se ha hecho es por su avanzada edad, por su estado de salud y porque en otras legislaciones comparadas se da este tipo de figura y en nuestro país hay un vacío legal. Como lo ha dicho la defensa de mi padre, nosotros vamos a apelar y esperamos que esto se vea en la Corte Suprema con justicia e imparcialidad. Yo pregunto, ¿qué tipo de peligro puede significar un hombre de 75 años y que tiene tantas enfermedades? ¿Qué clase de peligro puede significar que mi padre, no estamos hablando de libertad, estamos hablando que esté un arresto domiciliario para que pase sus últimos días con la familia? Nosotros esperamos que en este proceso de apelación, pues se tomen todas estas consideraciones para que mi padre pueda estar rodeado del cariño de su familia. El tema de la salud de mi padre no solamente tiene que ver con su depresión, sino con el cáncer y con su presión arterial, en el que le han detectado la semana pasada una cardiopatía hipertensiva y donde hace picos de hipertensión de 22 con 11, picos bastante altos. Yo espero pues que esto se tome en consideración y a nosotros nos hubiese gustado que este pedido se declare fundado para poder estar al lado de Alberto Fujimori. La verdad que sorprendidas con esta resolución, yo hubiese esperado que se declare fundado el pedido de mi padre y de su defensa de que se cambie su prisión por un arresto domiciliario. El pedido que se ha hecho es por su avanzada edad, por su estado de salud y porque en otras legislaciones comparadas se da este tipo de figura y en nuestro país hay un vacío legal. Como lo ha dicho la defensa de mi padre, nosotros vamos a apelar y esperamos que esto se vea pues en la Corte Suprema con justicia e imparcialidad. Yo pregunto, ¿qué tipo de peligro puede significar un hombre de 75 años y que tiene tantas enfermedades? ¿Qué clase de peligro puede significar que mi padre, no estamos hablando de libertad, estamos hablando que esté en un arresto domiciliario para que pase sus últimos días con la familia? Nosotros esperamos en este proceso de apelación, pues se tomen todas estas consideraciones para que mi padre pueda estar rodeado del cariño de su familia. El tema de la salud de mi padre no solamente tiene que ver con su depresión, sino con el cáncer y con su presión arterial en el que le han detectado la semana pasada una cardiopatía hipertensiva y donde hace picos de hipertensiva y donde hace picos de hipertensión de 22 con 11, picos bastante altos. Yo espero pues que esto se tome en consideración y a nosotros nos hubiese gustado que este pedido se declare fundado para poder estar al lado de Alberto Fujimori. La congresista Ursula Letona me pide el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, nosotros hemos sido enfáticos y no solamente en esta comisión, sino a través de los medios de prensa. El congresista Vieira y cierto sector del gobierno están aprovechando un tema que nuestra bancada considera especialmente sensible, que es la libertad de nuestro líder histórico Alberto Fujimori. Se está prestando para crear una cortina de humo que nosotros rechazamos cajantemente. No vamos a permitir el manoseo político de un tema tan sensible como la libertad de una persona que va a cumplir casi 80 años. Nosotros sí queremos responder a los argumentos que hoy se le ha permitido señalar al congresista Vieira, quien hoy día miente abiertamente al país, qué pena que se haya retirado, cuando él mismo ha señalado que ha querido agarrar a nuestro líder histórico de excusa para presentar este proyecto de ley. El presidente Fujimori lo ha dicho claramente, él no quiere pasar de un encierro a otro, no quiere un grillete en su tobillo, quiere la libertad. Y si el presidente de la república es tan valiente para contestar este tema, tiene que hacerlo, tiene que zanjar la discusión. En Fuerza Popular no vamos a permitir, presidente, que se siga manoseando este tema políticamente. La propuesta del congresista Vieira implica una agenda personal, no una agenda nacional, que es a lo que está abocado Fuerza Popular. La propuesta del congresista Vieira implica dejar libre al general en retiro Nicolás Hermosa, implica dejar libre al general Rivera Lazo, implica dejar libre a Rodríguez. ¿Quiénes son esos generales del ejército peruano? Ex jefes del sistema de inteligencia y ex jefes del grupo Colina. Nosotros no lo vamos a permitir, presidente, él tiene que ser claro, no permitimos que use a nuestro líder histórico para fines políticos. Nosotros estamos aquí para dejar en claro la voluntad del presidente Fujimori, él no quiere pasar de un encierro a otro. Y nuevamente, presidente, en manos del presidente Pedro Pablo Kuczynski, está la posibilidad de otorgarle un indulto al expresidente Fujimori. Si lo va a hacer, que lo haga de una vez, sino que esta discusión culmine. Gracias, presidente. Gracias, congresista Letona. Tiene la palabra congresista Liliana Takayama. Gracias, señor presidente. Si me permite, señor presidente, el día de hoy quiero hablar como una militante del Fujimorismo. No de ahora, sino desde sus inicios. En la que me inicié como simpatizante, como militante activa, y luego en Fuerza 2011, porque así empezó, como la secretaria general de la provincia de Chiclayo, y ahora Fuerza Popular. Lamento mucho que este proyecto de ley del congresista Roberto Vieira se haya politizado. Lamento mucho que este proyecto de ley tenga nombre propio, porque él mismo lo dijo, porque había pensado en Alberto Fujimori. Nosotros los Fujimoristas queremos, por supuesto, ver libre al presidente histórico del Fujimorismo, pero con una libertad plena y reivindicatoria, como debe ser, no como arresto domiciliario, como lo pretenden hacer ahora. Tal y conforme, más del 50% de la población lo pide, y sé que él, el ingeniero Alberto Fujimori, los simpatizantes y militantes del Fujimorismo estarían de acuerdo con mis expresiones. Por lo que creo es el sentir de la mayoría del pueblo peruano que este proyecto de ley no es justo ni digno para un hombre como el ingeniero Alberto Fujimori, que hizo mucho por nuestro país. Señor presidente, la libertad va de la mano con la dignidad. Muchas gracias. Gracias, congresista Takayama. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Albrecht. Gracias, presidente. Siguiendo la línea de la congresista Úrsula Letona y la congresista Takayama, ya basta de manosear a la figura de nuestro líder histórico Alberto Fujimori, quien queremos y exigimos su libertad, pero no con grilletes ni teniendo arresto domiciliario. Creo que la decisión tiene que ser clara, responsable y sobre todo valiente del presidente de la República para que de esto quede ya zanjado y de una vez el presidente Fujimori tenga la libertad que queremos no solamente el 60% de la población según las encuestas, sino todo el Perú. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Albrecht. Tiene el uso de la palabra congresista Marisa Clave. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Acabo de escuchar a alguien decir que les gustaría que el reo Fujimori, que está preso por cómplice de secuestro agravado, por ser cómplice del grupo Colina, grupo paramilitar, señor presidente, que se encargó de secuestrar estudiantes, secuestrar profesores, torturarlos, luego de eso desaparecerlos, enterrarlos. Y tenemos una historia pendiente, señor presidente, aún con los familiares del grupo Colina, perdón, con los familiares de Cantuta, que siguen esperando los familiares de Cantuta, señor presidente, ubicar los restos de sus familias. Y los familiares de Cantuta y Barrios Altos formaron parte, así como los que fueron víctimas de secuestro agravado, formaron parte del juicio que se le hizo al señor Fujimori, hoy preso, preso por secuestro agravado y por ser cómplice del grupo Colina, y por delitos de corrupción, en los cuales se allanó. Entonces, quien diga que quiere una libertad plena y reivindicatoria, no se puede, pues, porque el señor está preso, y está preso precisamente por haber cometido un conjunto de delitos, señor presidente. Y acá hemos estado discutiendo la apología al delito, y espero que acá nadie vaya a reivindicar la apología al delito, precisamente el reivindicar secuestros, reivindicar desapariciones forzadas, reivindicar la operación del grupo Colina, señor presidente. Espero que no. Y tenemos sentencia firme en la justicia peruana, sentencia firme, cosa juzgada. Es decir, la justicia peruana encontró culpabilidad en el señor presidente, expresidente Fujimori, hoy el señor Reo Fujimori. Entonces, la pregunta es, ¿el presidente de la República tiene en sus manos su liberación? No. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de organismos que plantean que quienes son responsables de secuestro agravado, señor presidente, no pueden recibir el indulto del presidente de la República. Entonces, creo que tenemos que entrar con seriedad a este tipo de debates. Y sobre el proyecto del congresista Vieira, me alegra además escuchar que no hay voluntad de aprobar este proyecto de parte de la mayoría en el Congreso, porque tiene cosas gravísimas. Más allá de si está usando como excusa o no el caso del señor Fujimori. Acá hay cosas, presidente, que no se pueden permitir. Es decir, primer párrafo, para los casos de liberación condicional por edad, no serán aplicables las normas que prohíban o limiten el otorgamiento de beneficios por razón de delito, condena u otra circunstancia. Hay un conjunto de delitos, señor presidente. Trata otros que no deberían tener de ninguna manera posibilidad de beneficios. Y entonces, luego viene la segunda parte, donde el señor dice, la presente norma no comprende a los condenados por terrorismo, violación sexual y narcotráfico. Disculpe, presidente, ¿y crimen organizado? ¿No acabamos nosotros en el Congreso con un debate súper grande de discutir si crimen organizado tiene más tiempo o no equivalente a terrorismo y narcotráfico? ¿Por qué no se incluye crimen organizado? No se incluye crimen organizado porque ahí también aplica Colina. Entonces, acá hay cosas bien graves, señor presidente. Es una pena que usted haya abierto el debate ahora y que no esté el señor que promueve esta norma, porque habría que entrar en un debate de fondo sobre cómo es posible en un Estado de Derecho plantear una norma como esta. Muchas gracias, congresista Glave. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, señor presidente. Me pide la interrupción la congresista Úrsula Letona. Con mucho gusto, presidente. Gracias, congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, a eso nos referíamos con una decisión valiente. El presidente Kuczynski tiene la opción de aplicar una prerrogativa constitucional. Sin preguntarle a sus aliados de campaña, pedirles permiso. Es una prerrogativa propia del presidente. A su vicepresidenta también. No tiene por qué preguntarle. Es una prerrogativa que en la Constitución le asigna al jefe de Estado. Y por eso públicamente emplazamos al presidente de la República para que deslinde y decida y le aclare al país si tiene la voluntad de conceder el indulto al expresidente Fujimori. Muchas gracias, congresista Karina Beteta, por favor. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, rechazar algunas versiones que habría señalado la colega Glawe. Es decir que Fujimori, que el expresidente Alberto Fujimori es cómplice de secuestro agravado. Es cómplice del grupo Colina. Y una serie de cosas que es lo que han vendido en toda esta historia al pueblo peruano. Presidente, nosotros somos testigos que sí forzaron, forzaron la tipicidad para inculpar al exmandatario Alberto Fujimori con los delitos de secuestro agravado, luego ahora decir con autoría mediata y una serie de hechos que no se ajustan a la verdad. Por ello considero en lo personal, presidente, no estar de acuerdo con esa sentencia. Más aún, hoy vemos a un magistrado que se hizo de la vista gorda cuando veían casos de madre mía. Madre mía, señor, ¿qué es lo que pasó ahí? Los hoy dicen que Alberto Fujimori habría sido cómplice del grupo Colina, pero existe la doble moral. Entonces le digo, ¿cómo ustedes apoyaron al exmandatario Yantumala cuando sabían el caso de madre mía? Cuando ahí no se le dice que es cómplice, sino ser autor de esos hechos. Entonces, presidente, vemos que la sentencia cuando se emitió ya se tenía preparado. Cuando el abogado, quizás de una manera ilusa, los familiares creían en una justicia que iban a actuar con total imparcialidad, mientras hacían el informe oral, ya estaba trabajando la sentencia. Así lo dicen los mails que la habían mandado de dónde, otros abogados de España. Entonces, presidente, creo, eso es lo que quieren seguir viendo, el odio, sangrar al país. Hablamos de una reconciliación con el país, sin embargo, traemos temas que el mismo expresidente Alberto Fujimori ha señalado, no estar de acuerdo con este proyecto de ley. Porque justamente lo que no queremos es el manoseo. Basta de manosear el tema de la enfermedad del expresidente Alberto Fujimori con estos hechos. Nosotros consideramos que debería estar en libertad a través de un indulto. Y que tenga la prerrogativa, el presidente sí lo tiene, porque la constitución le faculta de la misma manera de no darlo también. Pero creo que es un tema que ya se debe de zanjar. No es posible que creamos cortinas de humo para que se pueda seguir señalando y señalando cada vez que quieran algunos temas, quizás, esconder a la población en los actos de corrupción. Entonces, se viene nuevamente tocando este tema. Presidente, sé que por reglamento se dan dos interrupciones. Uno le cedí a la congresista Úrsula y el otro me ha pedido la congresista Aramayo. Gracias, congresista. Yo quería hacer una exhortación. Creo que hay claridad en el mensaje que viene desde la bancada de Fuerza Popular, presidente. Y es que se rechaza un proyecto de ley que nació con nombre propio. Quizás en el camino ha mutado y hemos escuchado hoy al congresista Vieira decir que este no es un proyecto que tenga con nombre propio. Pero todos tenemos la memoria reciente y clara y hemos escuchado al inicio cómo nació, cómo se gestó este proyecto. Ningún militante ni congresista electo por Fuerza Popular ha manifestado su respaldo a esta iniciativa. Yo podría ir más allá. Acabo de escuchar a la congresista Clave y la he escuchado con una carga emocional tan densa. Y discúlpenme, no pretendo, tiene usted mi mayor respeto. Tan llena de odio, ¿no? Es una persona que casi tiene 80 años. Y si cometió alguna culpa, está pagando. Está pagando. Entonces, señor presidente, está claro también hoy de que este tema le corresponde y es una prerrogativa del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Que yo creo que va a ser muy difícil también que tome una decisión porque tiene aliados políticos que realmente no le van a permitir darle el indulto que podría tener el presidente de la República. ¿Qué tal presión? ¿Qué tal presión la que debe tener el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? Yo iría más allá, presidente. Yo sugeriría que el proyecto de ley del congresista Vieira sea archivado porque no va a haber la luz con los votos del fujimorismo. No va a haber la luz un proyecto de ley que pretende pasar al presidente de la República de la prisión a una prisión domiciliaria, donde no se le reivindica nada, donde no se le otorga la dignidad que cualquier ser humano merece, presidente. Muchas gracias a la congresista Beteta por la interrupción. ¿Congresista Beteta? Sí, gracias, presidente. Por ello es menester pedir, presidente, que ya nosotros no consideramos que se pueda seguir exponiendo al exmandatario Alberto Fujimori con estos temas que todos dicen, no, la solución es el Congreso. Cuando saben perfectamente que no es la solución el Congreso, la solución realmente de la libertad de Alberto Fujimori es a través de un indulto, porque lo demás es cambiar de un lugar a otro lugar. Entonces, presidente, yo culmino mi intervención y pidiendo que tenemos que tener respeto por las personas adultos mayores. Hay que tener un poco de sensibilidad humana, que eso también nos puede ayudar en nuestro día a día de nuestras vidas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Ha pedido el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano y ya terminó su intervención la congresista Beteta. No se le ha dado la interrupción al congresista Alcalá, pero lo puedo anotar con todo gusto o pedirle a usted la interrupción al congresista Johnny Lescano que tiene el uso de la palabra. Presidente, yo quiero decir lo siguiente respecto a este tema que creo que estamos debatiendo por gusto, porque vemos que no va a tener un final positivo en la comisión. Sin embargo, el manoseo no creo que lo esté haciendo precisamente las fuerzas de oposición al fujimorismo. El manoseo lo está haciendo el propio fujimorismo. Porque mire, mire, yo le voy a explicar por qué. El año 2012 se le deniega la petición de indulto al expresidente Alberto Fujimori. Y en 2013 su abogado le pide que se le dé arresto domiciliario. El señor William Paco le pide arresto domiciliario a Fujimori. Y luego el tribunal le deniega el arresto domiciliario. Y mire usted lo que dice precisamente, me parece que esto es una situación de manoseo, pero del mismo fujimorismo. ¿Qué dice la señora Keiko Fujimori, líder de los colegas que están sentados acá? Dice lo siguiente. Tras la audiencia realizada en la DIROES, Keiko Fujimori manifestó su molestia por la decisión del juez. La verdad, dice Keiko Fujimori, que sorprendida con esta resolución, yo hubiese esperado que se declare fundado el pedido de mi padre y de su defensa, de que se cambie su prisión por un arresto domiciliario. El pedido que se ha hecho es por su avanzada edad, por su estado de salud, y porque en otras legislaciones comparadas se da este tipo de figura y en nuestro país hay un vacío legal. Eso dice Keiko Fujimori. Entonces el Fujimorismo se tiene que poner de acuerdo. ¿Están o no de acuerdo con el arresto domiciliario? Porque lo pide el abogado del señor Fujimori, el mismo señor Fujimori lo pide, su hija muestra una disconformidad y ahora los parlamentarios de Fujimorismo dicen que no. Congresista Iónia Lescano, la congresista... Sí, con todo gusto. Le pide una interrupción por algo. Marisa Lavi, luego Uzi y la Letón. Muchas gracias, congresista Lescano. Bueno, yo creo que sí cometí una imprecisión en mi declaración anterior y acabo de revisar, y en realidad la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el Perú, con sentencia firme, condena al señor Alberto Fujimori no como cómplice, como autor. ¿Como autor mediatro de qué? De homicidio calificado, de lesiones graves, de secuestro agravado, señor presidente. Entonces, creo que sería importante en la Comisión de Justicia que si uno eventualmente tiene un debate judicial no puede señalar que hay falsedad en una sentencia, salvo que vayamos hacia un proceso, pero hay acá una sentencia en firme, señor presidente. Una sentencia en firme que señala claridad que en casos como Barrios Altos o Cantuta hubo autoría mediata de parte del señor Fujimori. Puede no quererse asumir como una realidad de parte de un sector, pero hay una sentencia firme que lo plantea. Y en ese sentido, señor presidente, ¿por qué no aplica el indulto? Porque hay una ley, la ley 28.760, que prohíbe el indulto o conmutación de pena cuando se trata de secuestro agravado, que es la sentencia que tiene el señor Fujimori. Y por eso es que a algunos nos sorprende que ahora se diga que se pide un indulto, cuando se sabe perfectamente que la ley lo prohíbe. Entonces, sí hay un juego político, señor presidente, en medio de este debate. Lo que podríamos hacer, ya que para que este debate sea algo más allá que simplemente utilizar las cámaras en este espacio, ya que se ha dicho que no están de acuerdo, pues mandemos al archivo de una vez este proyecto de ley. Y de esa manera, señor presidente, nos ahorramos este falso debate, porque en realidad la sensación que tenemos varios es que lo que hay es en realidad una especie de debate que en el fondo lo que hace es querer presionar a este gobierno de quienes son en realidad sus aliados. Porque hasta donde yo recuerdo, quienes aprobaron la ley de reconstrucción centralista dirigida hacia las APPs en una lógica básicamente privatista, no hemos sido nosotros, presidente. Nosotros hemos votado en contra. Quienes aprobaron el proyecto de presupuesto con todas las medidas económicas, incluyendo la no negociación colectiva, no fuimos nosotros, señor presidente. Quienes entregaron las competencias delegadas a este gobierno en materia económica, no fuimos nosotros, señor presidente. Entonces creo que queda claro quiénes son aliados y aparentemente no son aliados gratuitos, son aliados que están pidiendo a cambio un gesto que ya nos acaban de señalar. Gracias, congresista. Grave tiene el uso de la palabra, congresista Ursula Lehtona, por interrupción. Gracias, presidente. Lamentable, pues, presidente, esa es la izquierda del doble rasero y del doble discurso. Nosotros estamos por encima de las minucias y miramos y tenemos presente al país por encima de cualquier interés partidario. Primero está la reconstrucción, por encima de cualquier interés partidario el bienestar de los peruanos. Hemos venido a transformar este Congreso y lo dijimos, no más Congreso Mese Partes. Hemos venido a dar debate público, técnico, alturado. Nosotros no recurrimos, pues, a los insultos o a las amenazas veladas como hace la izquierda en esta ocasión contra el presidente de la República. Nosotros estamos pidiendo y exigiendo que un tema que consideramos sensible sea zanjado por la persona que tiene la prerrogativa. Gracias a Dios la izquierda no es gobierno. Gracias a Dios tenemos un presidente constitucionalmente elegido y corresponde a este presidente disponer, si otorga o no, al expresidente Alberto Fujimori la libertad vía el indulto. Dicho esto, presidente, cuando se menciona el congresista Lescano creo que confunde los fueros. Una cosa es el fuero judicial donde la familia y el propio expresidente han ejercido los mecanismos constitucionales que el sistema judicial establece de defensa hacia su persona y otra cosa son los fueros políticos. Este es un fuero netamente político donde vía operadores de este gobierno se está pretendiendo manosear un tema. Qué raro pues y ahí está nuevamente la miopía de la izquierda. Qué raro que el mismo día que discutíamos una de las leyes más importantes de los últimos tiempos la de reconstrucción salga el vocero de gobierno el señor Carlos Bruss a hablar de la libertad del expresidente Fujimori. Qué raro pues que sea el señor Vieira que sigue sentado en el medio de la bancada el que presenta este proyecto de ley. No lo vamos a permitir señor presidente. No vamos a permitir que un tema tan sensible para los Fujimoristas como es la libertad del expresidente Fujimori sea manoseado. No estamos pidiendo nada a cambio. No hemos venido a negociar. Nosotros tenemos una posición firme. Somos oposición. Y como oposición y primera fuerza política del país vamos a ejercer esa oposición con responsabilidad con conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con nuestro país. Un compromiso de hacer las cosas bien y de dar lo mejor de nosotros para que nuestro país cambie porque merece un cambio. Gracias presidente. Continúa el congresista Yonir Escarno. Sí, presidente. Yo estoy más confundido ahora porque fíjese siguen alegando que no se ha pedido el arresto domiciliario pero los colegas saben lo que son abogados acá por varios caminos se llega a Roma. Lo hicieron en instancia judicial lo denegaron. Ahora han podido utilizar la vía congresal para el arresto domiciliario no quieren. Entonces primero piden ahora se niega y no sé qué pasa con el fujimorismo deben estar un poco confundidos porque señor presidente mire lo que dice la líder del fujimorismo la señora Keiko Fujimori así mismo manifestó con molestia. Yo pregunto ¿qué tipo de peligro puede significar un hombre de 75 años y que tiene tantas enfermedades? No estamos hablando de libertad estamos hablando de que esté en un arresto domiciliario para que pase sus últimos días con la familia y ahora dice que no lo quieren ver con un guillete encerrado en su casa pero antes lo pedían entonces hay una confusión yo creo que en esa confusión y en vista de que ahora no van a dar luz verde a este proyecto y con lo que se está viendo en la discusión de esta en esta comisión sobre este tema señor ese proyecto está destinado a sucumbre por lo tanto no tiene sentido seguir discutiendo muchas gracias congresista preciar cala si señor presidente creo que se ha debatido respecto a varios puntos de vistas lo que nosotros estamos pidiendo una cuestión previa y se decreta el archivo el proyecto de ley directamente a la votación si congresista glider glider esnaua glider esnaua presidente al pedido de todos mis colegas solicitamos y reiteramos la cuestión previa y que se someta a votación y que se vea el archivo este proyecto de ley congresista Mauricio Mulder presidente créanme que estoy completamente extrañado en lo que está sucediendo acá estamos en un falso debate como ha dicho el congresista Lescano esto es un falso debate porque todo debate tiene que fructificar en un voto a favor en un voto en contra en un dictamen nuevo en lo que fuera pero hay una consecución del debate no simplemente bueno terminaron todos de hablar vámonos o sea que es una conversación de amigos o de enemigos primer tema segundo tema presidente yo quiero saludar la posición del fujimorismo que está proponiendo archivar este tema me parece que es una posición valiente y me parece que es una posición coherente y más bien me sorprende que congresistas que son de una vertiente digamos antifujimorista como el congresista Lescano o la congresista Marisa Clave hagan esfuerzos para que el fujimorismo mantenga el proyecto están pidiendo o sea le reclaman al fujimorismo porque no lo apoya le reclaman al fujimorismo que el fujimorismo defienda su proyecto y es más consideran esto si lo ha dicho la congresista Marisa Clave que tener una coincidencia es sinónimo de una alianza entonces ha imputado a congresistas del oficialismo el tener una alianza con el fujimorismo porque el fujimorismo votó la entrega de facultad etcétera entonces ahora que vamos a votar todos probablemente el archivamiento nos convertimos en aliados también porque todos vamos a coincidir en un mismo tema en la democracia coincidir en un tema no significa que sean aliados entonces yo creo presidente por eso digo que este es un no debate porque no vamos a saber con qué sorpresa nos vendrá usted después que termine el debate si lo va a pasar a cuarto intermedio si lo va a poner en dictamen si va a cargo con cargo a redacción no sabemos porque esto es un sacha debate un falso debate estamos conversando y presidente entonces créame que lo único que puede rescatarse acá es que no he escuchado a ningún parlamentario salvo uno que ya se fue que es el autor defender este proyecto entonces si ese es el criterio presidente ponga usted a consideración de los miembros de la comisión si lo archivamos o no lo archivamos al voto y chao no vamos a otra cosa presidente el tema se va al archivo y ahí queda me han solicitado presidente una interrupción los congresistas saludidos congresista y la congresista por alusión ya me extrañaba que se demoraban tanto en pedirme yo lo felicito al congresista Mulder que ahora si me ha escuchado porque parece que por sus 60 años no me escuchó antes y el discurso que tuve pidiendo que se vaya más bien al archivo esta situación por las contradicciones del fujimorismo y porque obviamente todos están en contra de tal manera que yo no he dicho que se siga con el debate que se apruebe el proyecto eso creo que son palabras del congresista Mulder así que gracias congresista Mulder por escucharme pero ponga más atención o afine sus oídos en el debate que señor congresista la congresista Marisa Calave por alusión gracias congresista Mulder gracias presidente no solamente me queda clarísimo acá creo que se ha dicho que no se quiere este proyecto mi punto es la exigencia del indulto señor presidente que precisamente no es parte del debate sobre ese proyecto de ley con lo que estoy totalmente de acuerdo con que se archive y que tiene que hacer un dictamen de archivamiento digamos pero lo que si he dicho es que se está exigiendo un indulto y lo han dicho a todos aquí presentes tienen que ver la televisión básicamente se está exigiendo un indulto y lo que digo es que me da la impresión que esa exigencia como muchos la leemos tiene que ver con la actitud que se está haciendo entonces a eso me refería no esta ley me queda claro que esta ley después de este debate no tendrá mucho futuro señor presidente congresista le había conseguido la interrupción decirle al congresista al escano que tiene razón presidente generalmente no lo escucho no es que no lo oiga si lo oigo pero no lo escucho y creo presidente que en este caso si lo escuché en esta oportunidad y puedo colegir de su intervención porque no ha sido tan fácil tampoco encontrar ese concepto que él tampoco está de acuerdo con el proyecto y entonces aunque le reclamaba el fujimorismo que por favor no es posible la contradicción bueno pero en el fondo en el fondo no está de acuerdo entonces presidente si hay aquí algún congresista que esté de acuerdo con el proyecto que se sirva a manifestarlo si no lo hay presidente yo le sugiero que este tema usted lo pase al archivo y asunto terminado vuelta a la hoja y hay otros temas más importantes gracias